Bueno, en fin, hoy estuve monitoreando las frecuencias de radio con las que se comunican algunas direcciones del Ministerio del Interior y parece, parece que sucedió algo en el, en horas de la tarde de hoy, en el en la tienda de Carlos III en La Habana Escuchen un poco, lo grabé Déjame subir ¿Qué es lo que se ha ido? Es positivo al asunto es la emanación del producto de la combustión pero parece que es un producto vímico que entró ahí en lo que es la parte superior como tú conoces en estos momentos vamos a seguir con la exploración con la ayuda de la guardia bomba tía que se encuentra ahí conmigo en lugar copiático en la última parte que me voy a dejar acercando un carro un carro de rescate porque me voy a dar ahora y voy a dar un almacén ¿Coyó? Correcto, la técnica requisa eh, ya cuando estén los compañeros de instalamiento nos ponemos a cuenta en conjunto ahí con la adaptación de ahí con nosotros ahí y ahí hacemos una exploración más amplia ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? Bueno en fin, es larga no se lo voy a poner completamente se lo voy a poner en la página en nuestra página así que hubo un problema en Carlos III en la tienda de Carlos III aparecen en uno de los almacenes por... ya fue de incendio, ¿no? o al menos al principio incendio no lo sé por... por un producto químico algo sucedió entonces... abajo se encajorando